Continuamos en la feria del juguete, nos encontramos en la empresa Ruival, vamos a hablar con uno de sus directores, el señor Carlos Ruival. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Te agradezco en principio que nos reciban aquí en su stand. Ruival, una empresa de trayectoria, ¿no? Una empresa que, calculo, toda la audiencia debe conocer por los famosos juegos de mesa. ¿Quién no ha jugado con uno de sus juegos? Sí, tratamos que así sea, hace 45 años que mi padre y mi tío arrancaron con esto, y bueno, somos segunda generación, estamos justamente este año, a fin de año cumpliendo los 45 años en el rubro. Fue como casi un microemprendimiento de mi papá y mi tío, con cubinetes de cuero, ellos venían del rubro de la talagartería, y arrancaron con cubinetes de cuero, incorporaron después algunos juegos de ruleta, el juego de generala, y así fueron incorporando juegos y descubriendo, digamos, un mercado, un nicho de mercado que abrió toda esta posibilidad de tener hoy casi 150 artículos diferentes, y que es una línea que se va incrementando año tras año. Y fue un trabajo realmente sólido en cuanto a, nosotros tenemos como un objetivo que es no defraudar a nuestro cliente, que en definitiva es el chico o el adulto que compra un juego, y que cuando abra el producto, encuentre, que perciba que el valor que pagó lo tiene en el producto, o sea, no sean cajas vacías, que tenga un contenido y que responda a un alto estándar de calidad. Ese creo que es el objetivo y lo que nos llegó a hacer que la marca se sostenga y se reconozca en el tiempo, y es lo que seguimos trabajando día a día, ¿no? Exactamente. También hay algo muy bueno que es que tienen un rango de edades muy amplio, tienen juegos para niños muy pequeños y también tienen para adultos, como por ejemplo lo que sería un ajedrez, un teg, un carrera de mentes. Sí, en realidad, como lo dice el eslogan de nuestra marca, que son los juegos de la familia, es a lo que apuntamos es a eso, a vincular la familia completa, o sea, al chico a hacerlo, digamos, llevarlo a la marca desde primera infancia y que lo juegue toda la vida y que lo pueda compartir con sus hermanos, sus padres, sus abuelos, más en una época como la de hoy donde la cuestión se hizo media impersonalizada, el tema de los celulares, las computadoras, todo esto de la tecnología, que no es para negarlo, pero la realidad es que disvincula un poco, ¿no? El juego tradicional lo que tiene es que los gestos, las miradas, toda esa cosa forma parte de la educación de un chico, de una persona. Entonces nosotros trabajamos también bastante en eso y creemos que el juego, por eso apuntamos a todas las edades, porque para jugar no hay edad, entonces el tema de vincularlos desde ese punto y de compartir emociones, miradas, sentimientos y si todo eso se puede simplificar en un tablero, en un momento de juego, sea 15 minutos, sea una hora, bueno, bienvenido sea, para eso trabajamos. ¿Qué podemos destacar de los productos de ustedes? Creo que aparte de ser, lo que me refería antes en cuanto a la calidad y de que más que ser un pasatiempo, siempre lo que buscamos es que tengan el aporte educativo, pero no desde el punto de vista que vos te sentás a jugar y sabiendo que estás aprendiendo algo. De forma divertida estás aprendiendo, estás incorporando cosas, desde lo que sea lenguaje, desde hasta aprender a ganar y a perder. Un juego no deja de ser, ni más ni menos, que lo que es la propia vida, momentos que te toca perder, esperar, ganar, festejar, que te dé bronca, que otro se quedó con algo que te correspondía, bueno, creo que está reflejado en un juego, parte de la vida. Bueno, seguir haciendo, o sea, remarcando la presencia de marca, justamente, tener contacto con los clientes, con los de Capital y Buenos Aires, que son con los que más asiduamente nos vemos, aprovechar y vernos también con los del interior, que a veces por ahí cuesta un poquito más, pero hoy estamos tan comunicados a lo que hablábamos antes de la tecnología, que bueno, es por ahí aprovechar y saludarlos, y para mostrar cuando hay un producto nuevo o reforzar cuando hay que mostrar productos que ya están en la línea existentes. Estuvimos en Ruival, una empresa 100% argentina. Te agradezco, Carlos Ruival, por habernos recibido aquí en su stand nuevamente y te agradezco por este gran aporte que hacen tanto a la educación como a la diversión de todos los argentinos. El agradecido soy yo, bueno, muchas gracias a todos y espero verlos en la próxima exposición, como siempre. Así va a ser, gracias.